En Z está la crema Esto es café 600 estudio 2012 Hablando, dejando las cosas claras Ya nos veremos Dentro de un tiempo, loco Cartago está presente, cc es lo que ahora suena Cartagena fluye por mis venas Como verás tú, MCs defienden su postura en cada rap Escriben lo que tienen que soltar en cada tema Cartago está presente, cc es lo que ahora suena Cartagena fluye por mis venas Como verás tú, MCs defienden su postura en cada rap Escriben lo que tienen que soltar en cada tema Hace un tiempo ya que observo cuervos picoteando ciervos Y me gusta lo que veo en fin, tiburones contra un delfín MC del palo soy yo, otro más de las listas De los que criticaréis por las pintas Rap de la calle por nada, rap de mi mente en tu cara Rap de frente por mi gente ¿Tú lo sientes? Sientes dagas clavadas, dobladas, nada más No sueno real ni comercial Sueno como quiero, que es lo primero y fundamental No trato de gustar, trato de soltar la mierda Claro, no soltar habladurías de malotes ni disparos Soy un claro ejemplo de MC de mierda Al que hay que joder por no decir lo que todos dicen Y esconder mi verdadero ser, joder Tener un poco de pasión por el rap más profundo Tener un poco de aprecio hacia el mundo Tener segundos que malgastar en ti En pensar qué hacer para aparentar Ser un MC más real que habla de lo que otros no ven Y el blabla manda en varios que a diario hablan de tablas Pero sus caras desmienten sus palabras Lo escribí y tal lo sentí Y ahora respaldo lo que escribo Rap de dentro un sentimiento Me mantengo vivo y sigo en esto Otros hablarán pero es costumbre ya Me afecta el que dirán solo si hablan de mi familia Soy el K, puedes llamarme el huracá Puedes decirme que no es nada lo que hablo ya Pero paso de todo va Pillo mi sofá y reflexiono sobre el tiempo Y me hago miles y miles de temas sobre el tempo Estoy descontento, no me encuentro en mi mejor momento Pero rapeo sobre este ritmo lento No cuento cuentos, ni de sargentos, ni de mis tormentos Ni de penas, ni maldades, ni chavales violentos Cuento mis cientos de sentimientos muertos En un beat que sí que siento Me siento en mi escritorio y te lo suelto Y cuando pienso en no pensar Pienso tanto que confundo esta vida Con una partida a la play Esto es un juego Para muchos MCs tan solo un juego No vengáis a tocar los huevos y eso venid luego Esto es igual a una partida sin final Fuma weed para evadirte de la puta realidad Y cuando vuelvas a la vida real Podrás observar todos los que se reían en tu cara Con tal de chafar, va Si ven que uno despunta que mejor que hablar del dicho Ponerlo de mierdas pa' arriba y tratarlo de bicho Alegrarse por qué Por ver un MC crecer mientras representa CT Que va mejor será joder, no sé Siento un algo por la espalda Que es lo mismo sin L Que se clava y que me desgarra hasta el alma Soy otro más que salva su interior con las palabras Soy esa voz que escuchas y tus címpanos taladra Por bien, por mal, por quien soltar El aire que malgasto cuando canto al viento que provoca el mar El mensaje de esta frase es que tienes que remar Pase lo que pase, sigue adelante, no mires el temporal Si tengo que explicar lo que quiero es recitar Para que entiendas lo que quiero transmitir Tú si vas mal Yo voy por mi camino y sigo firme que es lo normal Lo anormal es transmitir malas fibras en vuestro rap Yo ya me cansé de ver el tiempo correr Y ver que no valía para nada la espera y me largué Dejé a la inspiración tirada en el andén Que tanto nombran los que creen que sus maniobras son Las que llevan el tren y no van bien No, estoy en un infierno de hielo en el que me congelo Y me quemo y me temo que estoy primero como no Y es un honor tomar el trono perdedor Y hablar del tic tac que mi pista de la vida la manchó Si hablo de calla, hablo de pena y de tristeza De veras que me siento mal, me verás perder la cabeza No hablo de drogas ni de putas que mataba yo Hablo de sogas y de rutas que marcaban Caminos que llevaban a lugares donde reinaba la paz La guerra existe pero fuera de mi mente ya Fuera de mi siento presiones que ya están de más Sobran las palabras para que hablar más chaval Ahora que habláis, aspiráis a un futuro, veis Yo seguiré, digáis lo que digáis, lo veis Todos buscáis visitas en Youtube y lo sabéis Si no es cierto y miento, sube tracks tan solo al MySpace Eso es igual que el que dice que escribe en papel Porque lo siente y siente el polio más que él Y luego te lo ves en el estudio con la letra en la Blackberry Y dices ser aquel real que marcaba la diferencia ¿Ves? Nada es como lo cuentan Pero se escudan en cosas que intentan mantener despiertas Mientras inventan letras más underground que cientas De canciones que superan sus intentos de mentirnos Cuentan, pero solo cuentan Mentiras y mentiras para vacilar de letras más expertas Por tener instrumentales tales como estas No eres más real, no eres de fiar Cierra la puerta, violenta manera caliente Que el cassette suelta Si hablamos de vaciles en el rap tras un clap entra El bombo que retumba en mis orejas Y me deja verpleja la mente Siente el golpe de todas mis quejas Los colegas están para lo bueno Ellos lo saben ¿Por qué hablar siempre de que ellos lo saben? ¿Por qué decir que saben que yo estoy aquí para apoyarles? Y ya saben que sé que lo saben No sé qué hacer ya Para callar la boca que tengo en mi estómago Hablé con el boli y me dijo Pijo, rómpelo Si hablamos del ritmo lo mismo que piensas Pues cuéntalo Si tienes un rato para exponerlo Pues cántalo Y no te lo calles, no por nada de este mundo La envidia come a muchos y muchos van los segundos No saben qué hacer ni por qué estilo definirse Van a retroceder para nacer y luego irse Cayeron como cae la noche Como cae tu cuerpo cuando excedes el riñón a troche y moche Yo excedo frases de flow y mensajes y quiero En coches me llevan tan bien No por eso soy más, lo sé Solo disparo rap sin intención de nada pa' Cantar me llama más que estar contigo puta, es la verdad Disfrutas escuchándolo, yo escribiéndolo Diciéndolo tan claro, soy malvados pervirtiéndolos Solo con los párrafos de cada tres me callo dos Te callas, ves, no son mis pies los que van por detrás de dos Detrás de mí está aquel MC que dice ser mejor y no Sinónimo de perdedor como tú y también como yo La vida es una mierda, sí, pero al fin aquí estás Lucha por ti, por tus principios y por no cambiar jamás Yo cambio por quien merece que cambie de verdad No por un ritmo, por momentos, por canciones, por edad Por reventar, aparentar, cantar, parar, no escribir más Luego escribir por escribir sin una historia que contar Diría que todo va fatal, pero la tele está por algo Ya que no la veo pa' na' mirarla por si un día yo salgo Como un rapper más de tantos murió por escribir algo Que todos decían en temas, pero era un mensaje en vano Ya que claro, hermano, todo va fatal Pero el rap que sale de mí no es contar lo que saben ya Yo cuento mierdas y mierdas que necesito soltar No el rap que muchos esperaban, sino el que yo quiero dar Que es lo esencial para acabar con males propios y mirar Hacia lo más profundo de tu persona y reflexionar Todos los que sienten el hip hop sin etiquetas y respetan, representan No se vendan, dependan de su mente, de su mano y de su gente De su ya no quiero ver más letras de partir los dientes En Z está la crema y represento Movimiento original y un mal más que saco de dentro MCs que se lo curran y le ponen sentimiento Dentro un bombo, dentro un clap y cuento Atento Y más, que se me olvidan o que nunca he escuchado Cartago está en la casa y el mensaje es esta masa de rap Relleno de grasa para oídos que al escuchar se retrasan Esto es cace, esto es rap, esto es todo, nada más Esto es así, definitivamente, respeto al MC, fin Cartago está presente, cc es lo que ahora suena Cartagena fluye por mis venas Como verás tú, MCs defienden su postura en cada rap Escriben lo que tienen que soltar en cada tema Cartago está presente, cc es lo que ahora suena Cartagena fluye por mis venas Como verás tú, MCs defienden su postura en cada rap Escriben lo que tienen que soltar en cada tema Gracias por ver el video.